Y miren aquí ya tenemos nuestro platillo completamente ya cocinado y listo para degustar. Hola amigos, ¿qué tal? Sean bienvenidos nuevamente. Hoy les voy a mostrar a preparar un guisado de calabacitas o calabacines al chipotle con champiñones. Bueno, aquí tenemos nuestros tomates o tomates rojos, cebolla de rabo, diente de ajo, chipotles adobados, champiñones frescos, calabacitas o calabacines, cilantro fresco y también lo que sería nuestro aceite y nuestra sal. Bueno, vamos a empezar a cortar nuestros vegetales para tenerlos listos y poder empezar a cocinar. Cortaremos nuestros calabacines o calabacitas de esta manera que va a ser muy fácil. Cortamos las puntas y se cortará de esta manera. Una vez que esté cortado, volvemos a cortar y ya tendremos listo el corte de nuestros calabacines que tenemos aquí. Para el corte de nuestro champiñón va a ser algo muy similar. Vamos a cortarlo a la mitad que tenemos acá. Lo seguimos cortando. Va a tener estas partes y nuevamente los cortamos de esta manera. Va a sacar un corte ligeramente cuadradito. Ya que tenemos estos cortes, ya tendremos listo lo que sería el corte de los vegetales. Ahora que ya tenemos aquí ya cortados nuestros vegetales, también ya tenemos el jitomate o tomate rojo que tenemos aquí. Lo cortamos en trozo para poderlo licuar fácilmente en nuestro vaso de la licuadora. Le agregaremos todos los tomates en este caso. Nuestro diente de ajo, la cebolla de rabo que tenemos aquí. Y también se le agregará un poco de nuestro chile chipotle. Este ya va a ser a gusto. Es el adobado en que viene en lata. Un poquito de sal, también al gusto. Y se va a acompañar todo esto con agua para que sea fácil de licuar. Lo vamos a licuar y después lo pasaremos por un colador para poderlo freír. Ya que tenemos aquí nuestro jitomate, en esta olla que tenemos ya precalentada, agregaremos un poquito de aceite. Solamente el necesario. Pasamos por toda la superficie y todo esto lo vamos a poner a temperatura alta para que se cocine lo más pronto posible. Agregaremos nuestro jitomate. Y también pondremos un poquito de agua a hervir, ya que si nos hace falta le tendremos que agregar porque se va a reducir un poco. Lo vamos a dejar que se cocine y si ya está bien sazonado, lo vamos a dejar así. Le agregaremos un poquito de sal, ya que le va a ser falta. Y ya que esté bien cocinado, le agregaremos los otros ingredientes. Ahora que ya está bien cocinado, agregaremos nuestros vegetales que tenemos aquí, que nada más van a ser los calabacines y también nuestros champiñones. Ambos ingredientes tienen una resistencia muy baja al calor, así que se van a cocinar prácticamente rápido. Y para darle buen sabor, se le va a agregar un poco de nuestro cilantro que tenemos aquí, para que le dé mucho mejor sabor a nuestro guisado. Como le va a hacer falta agua, le agregaremos la que tenemos aquí, que ya también está caliente. Y como ya está bien sazonado, solamente vamos a dejar que se cocinen unos minutos y ya que esté cocinado los vegetales, ya vamos a apagar nuestro platillo. Ya pasaron alrededor de unos 10 minutos a tapa cerrada. Nuestros vegetales ya están completamente cocinados, ya tienen esa textura al lente. Así que lo que vamos a hacer ahora ya es apagarlo y servirlo para poderlo degustar. Y miren, aquí ya tenemos nuestro platillo completamente ya cocinado y listo para degustar. Recuerden que la lista de los ingredientes siempre se la dejaré en la descripción del video. Compartan el video con una persona, se ayuda mucho al canal para que nosotros podamos seguir subiendo más recetas. Y recuerden que nos estaremos viendo en el próximo video, en la próxima receta. Hasta pronto.